El día miércoles, y este viene con un 12,4% más, que tiene que ver con una cláusula de actualización que se estableció en el mes de marzo, que se ratificó en el mes de agosto, cuando hicimos la revisión, y que implica que los salarios hoy estén por un 20%, arriba de un 20% de la inflación acumulada. Ministra, ¿se va a hablar del tema presupuesto ya en lo que es su gestión o ya no? Nosotros, lógicamente, que los equipos técnicos tienen recabada la información de los distintos organismos, con lo que tiene que ver con los costos fijos de la administración. Se ha elaborado ya un primer borrador que se ha compartido con las autoridades, con el equipo técnico del gobierno a asumir a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo están esas charlas, justamente? No, no, no. Cordiales, en cuanto nosotros tenemos a disposición de ellos toda la información necesaria para que la gestión, digamos, en general, por lo menos la del pago de salario, de los servicios básicos y todo lo demás, puedan seguir su curso normal a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo está la situación de los contratados? Bien, los contratados tuvieron un aumento en el mes de septiembre, y, bueno, se vienen abonando mes a mes. Entonces, ¿también tendrán algún otro aumento o por el momento no? No, nosotros hemos hecho una previsión con un aumento que incluya hasta diciembre.